¡Suscríbete al canal! Volvemos con un juego que ya subí al canal, en plan con la serie completa, pero esta vez en los retos domingos con Crash Bandicoot, un juego de plataformas creado por Naughty Dog para Playstation y lanzado en 1996. El juego se centra en Crash, un más superior mutado por el Dr. Neo Cortez y que intentará parar los planes de este para dominar el mundo a la vez que rescate su novia. No que Crash vaya a dominar el mundo, sino que el Dr. Neo Cortez quede dominar el mundo. Lo entendéis, ¿no? Pues eso. La historia es que el Dr. Neo Cortez es un científico malvado que ha mutado a todos los animales de una serie de islas y que espera utilizar para formar un ejército y dominar el mundo, como ya os he dicho. El Dr. Nitrus Brío, mano derecha de Cortez, es un científico loco creador de una máquina llamada Evolvo Ray, que deja al Dr. Cortez para sus planes. Cortez decide crear a Crash Bandicoot para ser el líder de su ejército. Algo sale mal y Crash cae del castillo de Cortez por la ventana y al día siguiente aparece en una playa y decide rescatar a su novia y derrotar al Dr. Neo Cortez, recorriendo las tres islas infestadas por su ejército. Esa es la historia del juego. Nos abriremos paso por tres islas con un total de 25 niveles, más dos niveles ocultos y seis jefes. En cada nivel nos encontraremos obstáculos de todas las clases que nos dificultarán el paso con los mismos, derrotando a enemigos y recogiendo frutas Bumpa, que se supone que es una especie de mazana, ¿vale? Pero para mí siempre serán melocotones y creo que para ti Asmael también y para muchísima gente también, pero bueno. El caso es que cada nivel tendrá un X número de cajas que podremos romper para obtener las Bumpas, vidas o máscaras a QAQ a modo de protección. Tres máscaras que nos dan invencibilidad por unos segundos. Si rompemos todas las cajas del nivel sin morir, al final del mismo obtendremos una gema. No vale que vayamos hasta el checkpoint sin morir, habiendo destrozado todas las cajas y que después del checkpoint, por ejemplo, ¿vale? Nos maten y volvamos al checkpoint y acabemos de destrozar las cajas que hay después de este, ¿vale? Ya no cuenta como para que nos den la gema, ¿lo entendéis, no? Pues eso. En las cajas también encontraremos caras de la novia de Crash, del Dr. Nitrufrio y del Dr. Cortex. Una vez reunamos tres de cada, podremos jugar un nivel bonus dentro del nivel en el que estemos. Para los niveles de los jefes basta con ver su patrón de ataque, ¿vale? Una vez que acabe de hacer sus movimientos serán invulnerables y será el momento de que podamos atacar. Son muy fáciles los jefes, ¿vale? Es eso. Los ves, ves lo que hacen, les ataca si fuera. Para ello podremos saltar encima de ellos o girar sobre nosotros mismos golpeándolos. Estos ataques sirven para todos los enemigos, ¿vale? No solo para los jefes. No todo será recorrer los niveles a pie. Habrá niveles en los que tendremos que manejar a un jabalí mientras que este recorre el nivel a gran velocidad. En otros niveles también tendremos que escapar de una roca gigante. La vista será en plan de que vamos corriendo hacia nosotros. O sea, Crash viene corriendo hacia nosotros. Y la roca detrás de Crash, ¿vale? O sea, es muy fácil. El de Análisis no tiene nada más porque es un juego que es así, ¿no? Avanza y mata y avanza y mata más. Y no tiene mucho más de Análisis, ¿no? Y encima lo he hecho muy rápido, pero bueno. Y nada más. Os dejaré un pequeño gameplay de unos cuantos niveles. Pero que sepáis que lo subí entero hace ya bastante. Así que lo tenéis en mi canal. En una lista de reproducción que tenéis arriba a la izquierda de este mismo vídeo. Y en un link en la descripción, ¿vale? Así que si queréis ver más a fondo eso. O sea, el juego puedes pasar por ahí, ¿vale? Así que nada más. Os dejo unos niveles y ya está. Espero que os guste. Vale, de Fallshabonos. Estas son las fases bonos que veremos en muchos niveles, ¿vale? Creo que en todos no hay. Pero en la mayoría sí que suelta. Este es muy fácil, ¿vale? Y también con este podemos guardar a través de la Memoricar, ¿vale? La otra forma de guardar son a través de... Bueno, sí, por contraseña. Nos da la contraseña y la opción para guardar en la Memoricar. Como ya os he dicho en el análisis. Así que vamos. Bueno, ya sabéis que tenéis... Bueno, no lo sabéis por nada. Todo este juego subido en mi canal, así como el Crash Bandicoot 2, ¿vale? Y tenéis un enlace en una anotación en este mismo vídeo, arriba a la izquierda y en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que si queréis ver la serie, pues la podéis ver. Mola mucho. Son las dos mejores series del canal, sobre todo el 2. Porque me matan mucho, me cabreo mucho y mola. El 3 lo subiré cuando acabe Twilight Princess, ¿vale? Que estoy subiendo ahora. Seguramente lo suba, ¿vale? Porque aunque tenía Metal Gear Solid 2, que empecé a grabarlo antes de Twilight Princess, pero al final me decidí por Twilight Princess. Bueno, empecé a grabarlo incluso antes de Crash Bandicoot, pero bueno. Tenía también Twilight Princess ya pendiente de hace mucho tiempo, así que al final me puse con él. Pero ya quiero subir el Crash Bandicoot, así que subir el Crash Bandicoot 3 y ya después en Metal Gear Solid 2. Y ya está, así que en la cara de Twilight Princess tendréis en 2. Os recomiendo mucho que veáis esta serie y la de Crash Bandicoot 2, ¿vale? Porque es que molan un huevo. Hice un vídeo especial de muertes en el Crash Bandicoot 2, que seguramente lo haga también cuando suba el 3. Con casi 300 muertes, ese vídeo es la polla. Están con el micro viejo, eso sí, ¿vale? No se me escucha igual de bien, pero... Se escucha perfectamente, ¿vale? O sea que... Y soy igual de manco que siempre, así que no cambia mucho. Así que si queréis verla, yo la recomiendo porque os va a gustar, seguro. Y nada más, vamos a jugar un par de niveles, ¿vale? No voy a jugar mucho porque como ya lo he subido, pues no tiene mucha... ¿Para qué lo voy a subir otra vez, no? ¡Qué tontería! No me salía la palabra, ¿qué quería decir? Así que yo creo que me voy a pasar un par de niveles. En plan 10 minutos y fuera. Con eso tenéis de sobra. El análisis ha sido muy corto, sí, pero porque es que no tiene mucho más. La historia es la que os he contado. Y el juego, como veis, es que es plataforma pura y dura, ¿sabes? O sea... Y matar a los bichos en plan fácil. O sea, tiene mucho más. Y tenéis mucha paciencia, eso sí. Eso no es análisis y no lo he escuchado. O a lo mejor sí, no sé. Pero bueno. Si no lo habéis jugado, obviamente tenéis que jugarlo sí o sí. Porque son juegos de esos que hay que jugar. Los tres primeros de PlayStation 1, al menos, sí o sí. Luego ya los de Play 2, creo que había uno que sí merecía un poquito la pena, pero ya no... No sacaron ninguno así chulo. Así que tenemos aquí dos vías más. Y vámonos. Había un glitch en... Bueno, no es que fuera un glitch. Es que hicieron un nivel cuando estaban desarrollando el juego. Que era tan imposible que lo quitaron en la versión final, ¿vale? En la versión alfa del juego se podía jugar. Y aquí, a través del emulador, se puede jugar con un código GameShark. Que lo iba a poner para jugarlo yo. Pero no me funciona en ningún emulador. Y tengo dos o tres de PlayStation, así que... No sé. No sé exactamente qué versión de juego tendré. Si la pala americana o yo que sea. Pero no me funciona en ninguno de los códigos, así que no sé. No sé si será mentira o si será verdad, yo que sé. Pero vamos, que puede ser. Porque este juego es horriblemente difícil. Así que el 2 es más fácil. Aunque yo creo que me costó más a mí, pero bueno. También el 2 nunca me lo había jugado yo hasta que lo grabé. Pero es que este es muchísimo peor. Lo que pasa es que ya más o menos me lo conozco, ¿no? Bueno, estos son los niveles de la roca que os decía en el análisis, ¿vale? Como veis, la roca nos persigue y nosotros tenemos que huir de ella. Este primero es facilísimo. Luego habrá más niveles iguales, pero que se complique bastante, bastante más. Así que eso. Llevamos 8 minutos, nada. Juego un par de niveles más y sí, eso. Porque ya os he dicho que ya está subido, así que no lo voy a subir otra vez. Una tontería. Vamos. Y eso, que lo veáis. De Krapa Antiguo 3 tengo ganas de subirlo ya porque para mí es el mejor. Bueno, y para todo el mundo, la verdad. Así que ya quiero subirlo porque se va a molar, pero vamos. Me voy a cabrear lo que no está escrito. Vamos, que me pilla. La llevo... Es que la llevaba encima, tío. Yo no sé... ¿Qué hago? Voy a jugar este nivel y lo vamos a dejar ya por hoy, ¿vale? Por lo que os he dicho ya 20.000 millones de veces. Así que eso. Espero que no me pille otra vez. Vamos. Si es fácil, o sea, si es correr, pero... Es que me pilla. Bueno, ya no, ya me ha alejado un poquillo, pero vamos, que me iba a pillar ya otra vez. Ahí, vale, vamos. Corre. Vale, ya se ha llegado aquí al final del nivel, nada, muy fácil. Esta primera, ya os digo que es una tontería con un templo. Y nada. Vamos a ir dejando. A no ser que esté aquí el jefe de la isla. No, todavía queda. Queda creo que un nivel o dos. Pero bueno, lo dejamos ya por hoy. Tenéis en el enlace de la anotación y en la descripción la serie entera. Así que si la queréis ver, que os la recomiendo, pues ahí la tenéis. Les favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!